Vamos a ver la anatomía del sistema nervioso central, aquí vamos a tener una vista del exterior del sistema nervioso central, del cerebro, entonces tenemos el cráneo, aquí vamos a tener el cerebro, esta es una vista inferior, entonces tenemos el cerebro y lo estamos viendo así, por debajo, aquí tenemos el cerebelo, este es el lóbulo temporal, este es el lóbulo frontal, aquí como digamos atrás de la pantalla del cerebelo estaría el lóbulo occipital, digamos aquí está el cerebro, aquí está el lóbulo occipital, entonces lo giramos así, ahora que tenemos el cerebelo y aquí atrás está el occipital, esto que se deja saber es el occipital, aquí tenemos el cerebro así y lo estamos viendo así, aquí, esto es el tallo cerebral, aquí está el puente, el vulvo raquidio, aquí se sigue con la médula espinal, aquí está el cerebelo, estos son los pedúnculos cerebelosos que van del cerebelo al puente, que no hay que confundir con los pedúnculos cerebrales que son estos, estos son los pedúnculos cerebrales, estos son los pedúnculos cerebelosos y aquí se alcanza a ver el lóbulo temporal, ahora aquí esta es igual como una imagen de la parte inferior, bueno vista de la superficie inferior, está así el cerebro, lo sacamos así, entonces aquí vemos los nervios, este es el nervio 1, el olfatorio, este es el tracto olfatorio, este es el nervio 2, el quiasma óptico, el nervio 3 o oculomotor, aquí está, el 4, el patético o el troclar, es este, luego el trigémino, es este nervio súper grande, es este el trigémino, ahí está del otro lado del trigémino, luego el 6 o el abducens, este o el óculomotor externo, este de aquí, este de aquí, ahora el nervio 3, 4, 3, 3, 4 y 6, son los que mueven los ojos, vamos a tener luego el nervio facial, el 7 que es este de aquí, que es para las expresiones faciales, luego el óculo del auditivo, o el vestíbulo coclear, que es el nervio 8, y luego vas a tener el nervio 9, que es el glosofaringeo, que no se ve aquí, el 10, que es el vago, que tampoco se ve aquí, el 11, que es el nervio accesorio, que está aquí, aquí alrededor de la médula, y luego tenemos el hipogloso, el nervio 12, que es el que mueve a la lengua, que tampoco se ve aquí, ahora siempre decimos que tenemos 12 pares craneales, pero en realidad tenemos 11 pares craneales, porque el nervio accesorio, el nervio 11, es digamos un nervio visitante, es un nervio que no se origina en el sistema nervioso central, se origina en la médula espinal, sube al sistema nervioso central, y luego vuelve a descender, entonces en realidad no es un nervio craneal, es un nervio espinal, que va de visita al sistema nervioso central, pero bueno, siempre decimos que tenemos 12 pares craneales. Ahora vamos a ver las meninges, vamos a tener la dura madre, todo esto va a ser la dura madre, entonces tenemos el cráneo, va a estar así recubierto por la dura madre, vamos a estimular a la dura madre con una servilleta, entonces la dura madre va a estar anclada al cráneo en dos partes, una va a ser aquí, en donde va a formar la tienda del cerebelo, ahora por arriba de la tienda del cerebelo, esto está así enclado, vamos a tener aquí en la fosa posterior va a ir el cerebelo, no es confundirnos, muchas veces creemos que en la fosa posterior va el lóbulo occipital, no, en la fosa posterior va el cerebelo y ya arribita del cerebelo va a ir el occipital, pero aquí lo que está, o bueno, casi en contacto con el hueso temporal va a ser, con el hueso occipital va a ser el cerebelo y no el lóbulo occipital. Ahora por otro lado, la dura madre va a estar anclada aquí al proceso de la crista gali, entonces va a estar anclado así a la crista gali y ya de aquí se abre y va a revestir al cráneo, ahora en la dura vamos a tener dos espacios, entonces voy a destacar la dura, vamos a tener dos espacios, uno acá arriba lo voy a girar, uno acá arriba y otro aquí abajo, entonces voy a poner un plumón así arriba, abajo y aquí arriba. Ahora, estos van a ser los senos sagitales, este es el seno sagital inferior y este es el seno sagital superior, estos son espacios, o sea, está así, es un espacio generado por las capas, bueno, por la doble capa aquí de la dura madre, aquí va a venir sangre venosa y finalmente este canal de dura, este espacio de la dura, se va a continuar acá atrás con la vena yugular, o sea, los senos de la dura son senos en donde viaja sangre venosa del cerebro y finalmente va a drenar en la vena yugular, ahora también vemos por donde sale la vena yugular y aquí tenemos el seno sagital inferior y el seno sagital superior que finalmente se van a unir en la confluencia de los senos, la confluencia de los senos está aquí, vamos a tener el seno sagital inferior, se va a unir, luego sacamos una imagen, se va a unir con la gran vena de galeno y van a formar el seno recto, o sea, aquí vamos a tener un seno recto, el seno recto se va a unir con el seno sagital superior, el que tenemos aquí arriba en verde con el seno sagital superior, ahora la unión del seno recto, acá, con el seno sagital superior, van a unirse aquí en la confluencia de los senos, luego sale el seno de la dura transverso, aquí el seno de la dura transverso, luego el sigmoides y aquí, ahorita vamos a ver los orificios, pero aquí por el canal yugular se va a salir la vena yugular, entonces los senos sagitales de la dura son continuaciones de, o bueno, se van a continuar con la vena yugular, entonces la cavidad de los senos sagitales tiene sangre venosa. Vamos a continuar en el siguiente video.